Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Buenas noches Carmeñe, Carmeionista, noche lluviosa ¿Cómo llovió la nochecita? Bueno, ya nos saludamos porque si usted está pegada Estaba siguiéndonos por el noti Usted ya vio que estuvimos conversando con Melina Un ratito, haciendo el pase de programa a programa Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa número 426 de los invitados de María Rosa Ahí estábamos diciendo con Carlitos que ya para el próximo programa Entramos en el mes de los 11 años ininterrumpidos de los invitados de María Rosa Así que, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos Cómo lo vamos a festejar Así que, este, obviamente con los protocolos de bioseguridad y cómo se pueda, ¿no? A lo que, respetando obviamente todo, este, vamos a ver qué vamos a hacer Bueno, vio, vio que yo lo tengo puesto Realmente, este, llegamos a la conclusión que, este, que aprendimos Y, este, y somos pocos los que nos seguimos cuidando Porque la gente ya está cansada de cuidarse Está cansada Este, y bueno, lo vemos en, este, en las cifras Cuando pasan el parte a las 20 horas Este, ¿con ciento cuánto, Carlitos? 106 106, 11 más que, este, que ayer Obviamente, contando los que ya fueron dados de alta Pero bueno, en total, los casos que tenemos hasta, hasta en la actualidad Resta seguir cuidándose Uno, como se quiera, si se quiere bien, si quiere al resto Este, que por más que, este, que se especule con la vacuna Lamentablemente, este, igual nos vamos a contagiar Eh, obviamente Por eso tenemos que cuidarnos Para que no siga ascendiendo esa cantidad Ese número, ese número de, este, de positivos Eh, no voy a decir más nada porque después me pongo a hablar Lo reto, entonces no nos voy a retar más nada No me voy a decir más nada La prueba está a la vista La prueba está a la vista Este, que no nos estamos cuidando O no sé, yo sí Y más que el año pasado Este, pero Una gran parte de la ciudad No se está cuidando Ni como el año pasado Y se han relajado totalmente Y como que no les importa Este, si se contagian o no se contagian A mente que por ahí, este, por ahí te toca Te toca Pero vos ves a la cantidad de chicos, jóvenes Y personas adultas también Que andan sin esto Sin esto, eh Sin esto Este, seguramente sin cuidados En las reuniones, este, sociales Compartiendo mate Pero bueno Ya las cosas están dichas Y no vamos a gastar más salida Este, es un programa para aprender Este, para interiorizarnos Va a ser un programa muy lindo Muy lindo con dos excelentes profesionales Así que bueno Empezando ¿Sabe qué? Estaba pensando Yo tengo dos nietos Y uno que ya viene en camino Pero yo voy a saludar a los tres Primero Este besito para mi reinita tan hermosa Después Este besito para Valentín Que él está en, este, en Coronel Pringles Pero después el papá ve el programa por YouTube Así que después lo ve Y este Para Felipito, mi amor Que ahí la tiene a la madre A las patadas limpias No la deja tranquila No sé si va a ser futbolista ¿Qué va a ser? Pero ahí está Gracias a Dios Este, bien Este, laurita Adelante con Con su pancita Este, bueno Ahora para Empezando el programa Habíamos dicho 400 El programa 426 Este, bueno Quiero decir que fui vacunada El viernes pasado, eh Fui vacunada Así que con la primera dosis De la Sputnik Así que bueno No vamos a sacar foto Porque, bueno Es un documento privado Eh Eso me dijo Carlito Me lo sugirió Que yo no estaba Cuidado a su privacidad Claro No estaba Porque No había tenido en cuenta ese detalle Claro Porque están tus datos personales acá Este, bueno A nadie le interesan Los datos personales Hay tanto Cosas raras, vio Tanto atrevido Que le gusta lo ajeno No No vamos a mostrar Mostramos ahí el certificado De la primera dosis Pero usted ya sabe No se confíen Ni se saquen muchas fotos Porque hoy por hoy Con el zoom de la foto Pueden sacarle el número de documento Ojo Tenga en cuenta eso Tenga en cuenta eso Mire que estamos llenos de vivos, eh Y que, y claro Y que se registre Bueno, eso lo va a decir hoy Nuestra invitada Pero Vacúnense Ya están esta semana Volvieron Este Hoy llegaron más dosis Así que este Anótense Porque más anotados son Más el ministerio ve que hay Este Gente inscripta Y obviamente No paran de De mandar vacunas Así que No se relaje usted Entre por internet O puede Este Alguna persona de confianza Lo puede hacer Este Por celular O en una computadora Anótense Anótense No se relajen Este Y mire Obviamente Tuve que esperar Que vinieran De acuerdo a mi edad ¿Verdad? Este Pero yo me anoté En diciembre Mire y recién me vacunaron La semana pasada Así que usted Y mucho más Si es de riesgo Mucho más No pierda No pierda tiempo No pierda tiempo Bueno Vamos a agradecer A Pueblo Mío Mire Hoy estoy vestida Por Pueblo Mío Que no venga Eliana Que se lleva todo Que me deja En ropa interior Nada más No Quisimos mostrar Tan linda La colección Y todo lo que tiene Mire lo que son Estas Estas botas Estas bolsegos Botas son Son las texanas La última moda Usted no cree Que yo tengo La pierna tan gorda Ni tan chueca Ni tan deformada Carlito me la hace así Porque él enfoca Y me hace las patas Que parezca una maceta Pero las botas Son hermosas Son texanas blancas Preciosas Hay de caña alta Las hay en color suela Las hay en color negro Nah Después cuando me ven Por la calle Me dicen Ay pero vos sos flaquita Dicen Televisión parece más gorda Y más vieja Le digo yo Carlito tiene la culpa Él me saca así No pero es cierto Que la cámara te aumenta Y te envejece Sí Sí Venga acá usted ¿Por qué quiere que lo tomen De lejos Cuando lo toman? No Una es como es Obvio no va a ser milagro Usted Carlito Bueno Pueblo mío Mire la colección Las calzas también Son de ahí Elastizadas Hermosas Tienen un calce Espectacular Re lindas Reponibles Obviamente Quedan así arrugaditas Porque la conductora Tiene las piernas cortas ¿Vio? Entonces Porque si fueran mías Ya las hubiera cortado Pero no Porque no son mías Son prestadas Al igual que esta Espectacular Camisa La tela La tela No le puedo decir Es una belleza Una Una gabardina Una crossel No sé qué es Pero también En la gama Del blanco y negro Hermosa Con el cuellito Mire que bonito Mire que lindo Ay nos olvidamos De sacarle a la gargantilla Carlitos La foto Después le sacamos Y hermosa la camisa Hermosa Las hay en otros colores En los tonos rosas En otros modelos Hermosa Hermosa No pierda No pierda tiempo Si tiene que Renovar O hacer un regalo Lléguese a Pueblo Mío Y las botas Son una belleza Y me decía Eliana Que las botas Y los bolsegos Usted los puede pagar Con tarjeta de crédito Hasta en Tres y seis cuotas Sin intereses Recuerde Tres cuotas O seis Sin intereses Así que La colección Vamos a Para el próximo programa Vamos a traer otras Porque la verdad Que son muy Muy lindas Muy cómodas Este papelito Que tiene abajo Lo tiene Para evitar Para evitar Pisar La parte de abajo De la bota Por eso es para cuidar La bota No se cree Que es un papel Que está ahí colgando Así que bueno Y sabe que La colección De camperas Y chalecos Porque La vedette De esta De este otoño Son los chalecos Tejidos Matelaseados Como a usted Le guste La vedette Recuerde Son los chalecos Tiene calor Súbale Fresquito Súbale Carlito Súbale Sabe que Voy a decir la verdad Porque tenemos calor Mientras estábamos Acá haciendo La foto Y demás Nos comimos Una empalada De anifrita De jamón Y queso Calentitas Estaban Le hicimos Un osito Ahí Porque la verdad Que teníamos Yo no paré A la tarde Y usted otro tanto Carlito Así que Lo tenté Le digo Carlito ¿Querés comer Una empanadita De anifrita? Y él Primero me dijo Que no Pero yo sabía Cuando viniera Al estudio Y sintiera el olorcito Y dice Bueno Marito Así que Así que los dos Nos comimos Una empanadita Y es el calor Que tenemos Carlito Así que bueno Vuelvo otra vez Con Pueblo Mío Recuerde Los chalecos Y la colección De camperas Espectaculares De esta temporada 21 Otoño Inverno Pase por Pueblo Mío Bueno Le vamos a agradecer ¿Sabe a quién? A las chicas De Somos Serena Allá tiene Carlitos Yo le pasé Las fotitos Hoy ¿Las tiene usted? Bueno Yo le voy a contar Que estas chicas Realizan En velas Y jabones De glicerina Totalmente Artesanales Los aromatizan Con Con este Con esencias frutales Con Incrustaciones De pétalos De rosa Esponja vegetal También Este Con un mix De aromas Que vos lo podés Elegir Y con piedras También Este Energéticas ¿Eh? Un regalo ideal Un regalo ideal Yo le pasé Esas fotos Carlitos ¿Las tiene usted? Como para el que no tiene todavía O no 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 sabe Que son Este Para que usted vaya viendo Comuníquese usted Con Mónica Al celular Para adquirir ¿No es cierto? Este Cualquiera de las propuestas Que tiene para hacerle Que ahora usted va a ver la foto Comuníquese al 23 25 65 19 79 Bueno Y de una forma u otra Este Usted va a adquirir El Este El 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 producto Mire Mire que cosas hermosas Hoy por hoy Se usa Se usa regalar Este Todo lo que sea aromático Porque aparte es aromaterapia Cada Cada aroma Es Este Es Se especifica para Para una cosa O para la otra Para la relajación Para la armonía Para el amor Este Cada fragancia Tiene su Su ventaja Así que Somos serena El emprendimiento De Mónica Con su socia Mónica Serioni Así que Muchísimas gracias Y nos Ha hecho un regalito Para nuestras Invitadas Así que Muchísimas gracias Y bueno Los agradecimientos Este A nuestro A nuestros queridos Auspiciantes Bueno Usted vio que hoy es el día De El libro Así que bueno Quise Reformé El centro de mesa Que había traído Y quise poner Tres libros De Autoría De nuestros Carmeños De la querida Maguita Que quedó pendiente Este La invitación Para venir a promocionar Su libro Maguita de Torres Vuelo de gaviotas Pero bueno Recuerdo cuando estuvo Meme el anteaño pasado Ella me lo mandó Autografiado Que así que lo atesoro Con gran cariño Tenemos el libro De Carmen de Areco Este Con 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 nuestro Turismo Con nuestros lugares Y tenemos Este El libro Que nos regaló El año pasado El señor Maldonado Escrito por él Y que con ese libro Ganó un Ganó un premio Así que bueno Quise darle un toquecito A nuestro Centro de mesa Conmemorando No es cierto Este El libro Que tan importante es Y que Por siglos de los siglos Este Es cultura Es crecimiento Es sabiduría Es adelante Tanto Es progreso Es todo Todo Un libro Es todo Este No estoy en contra Del celular Para nada Pero El libro Es el libro Así que muchas gracias A Blanco y más Que tenemos Hemos querido Este Le voy a sacar El tapabocas De acá Carlitos Este En beige Mire que hermosa La lámpara La lámpara De Blanco y más Todo en beige Tenemos Las lechuzas Que se usan Un montón Y hay gente Que colecciona Lechuzas Tenemos un potich Muy lindo Muy lindo Adriana Muchísimas gracias Tenemos un cuadro También en la gama De los ocre Y esa lámpara Que es un sueño Usted Carlitos Que coleccionaría Lámparas Porque a usted Le gustan No Tampoco tanta luz Tampoco tanta Bueno Le gusta más Claro Le gusta la penumbra Pillo Pillo Claro Usted me tiene que decir Claro Por eso Porque usted Ahorra energía eléctrica Por eso Apaga luz Bueno Y el centro de mesa Mire lo que es Este camino Que belleza Mire lo que es Bien exagerado Con flequitos Rústicos Hermosísimo El liencillo Y en esta mesa Queda re lindo Re lindo Así veo que cuelgue ahí Hermoso 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 Muchísimas gracias A Adriana Garabelio Bueno Ya que está ahí Cuando haga Gire un cachitito La cámara Mostramos el postre De dulces sentidos De la De la señora Milena Chávez Que nos va a acompañar Hasta hoy Le deseamos Toda la suerte A Milena Porque bueno Va a entrar en licencia Por maternidad Porque ya viene Guillermina Así que bueno Le vamos a guardar Su puesto Hasta cuando vuelva Después que nazca La beba Y que ella esté en condiciones Para trabajar Así que vamos a buscar Una suplente Para que nos siga Encordando Carlitos Para que nos siga Haciendo cosas ricas Y Transmito lo que Me escribió Milena hoy Que agradece Nos agradece Carlitos Por la posibilidad Que le dimos De abrirle Las puertas De este canal Que para ello Un gusto Nos va a extrañar Este Y bueno Llegó que es Este Va a ir a conocer Muy pronto El amor de su vida A su beba A Guillermina Este Así que La vamos a estar esperando No obstante Bueno Pedidos Muy poquitos Hace Ya está muy limitada Porque ya Su pancita Le pesa Pero Agenda el teléfono Si por ahí Usted no lo sabe 0-22-73-40-59-29 Tenemos De pizzas Héctor También Porque Y no Comimos de Héctor Tampoco Porque primero Que no tuvimos tiempo Y recién Que Aparte Recién llegaron Las de Héctor Así que Ahí están Galentitas Que se siente El aromita No cocine Doña Esta noche Quédese Siente Usted no sabe El trabajo Que me dio Entrar En el Este Para encargar Las empanadas Para traerlas No daba La chica No daba abasto Porque continuamente El teléfono Ocupado Así que Le recuerdo El teléfono De pizzas Héctor 23-25-41-22-75 Gracias a Héctor Que nos acompaña Desde Hice cuantos años Hace Y Ani Álvarez Hoy nos mimó Con las empanadas Fritas De jamón Y queso Masa casera Calentitas Espectaculares No las probó Todavía Una amiga nuestra Los otros días Este El viernes pasado Este Me mandó Un mensaje Me dice Mari ¿Cuál es el teléfono De la señora Que hace las empanadas fritas? Así que no sé Si la habrá ido a buscar No No este viernes El otro viernes Que estaba desocupada Así que Este Se está haciendo famosa Ani Las personas Que no la probaron A estas empanadas Les recomiendo Que las pruebe El teléfono 2352-44-3095 Es el teléfono De Ani Álvarez Muchas gracias A creaciones Claudia Recuerde Tiene que Acondicionar un lugar Tiene que Rehacer las cortinas Tiene que Por ahí actualizar El guardarropas Reciclar ropa Yo muestro El tapabocas Porque esto También lo hace ella Si usted necesita Un tapabocas Personalizado Creaciones Claudia También Claudia Acompañándonos En toda esta etapa Carlitos Desde que empecé Aquí en el canal Ya va a ser Cinco años Carlitos O seis Seis años En octubre El 7 de octubre Siete años Que Claudia Nos acompaña Así que Muchísimas gracias A Creaciones Claudia Muchísimas gracias A Karina De Souza Que también Años Que nos acompaña Años Ayer hicimos Color Y hoy honestamente No fui a la peluquería Porque íbamos a hacer Planchita Y maquillaje Pero bueno Llovía Yo me mojo el pelo Se me chorbea El maquillaje No Le digo Me arreglo yo Así que Ayer hicimos Color Y un brallinado Y quedó Espectacular Mi cabello Bien nutrido Bien Prolijito Con El color Que hacemos Habitualmente Así que Muchísimas gracias Recuerde Que de lunes A sábados Karina de Souza Saque turno Con anticipación Y atiende De lunes A sábado Menos los miércoles El teléfono El teléfono El teléfono de Karina 2273454357 Muchas gracias A Vivi Pintos Mi cosmiatra Ayer tenía turno Para hacerme un facial Pero la verdad que Se me complicaba Porque siempre Yo los jueves Hago toda la producción Iba a correr Como una marrana Entonces Le dije No Lo dejamos Le digo a Vivi Para cuando Guardame otro turno Así que Si no hubiéramos lucido El trabajo de ella Así que Un cariño grande Para Vivi Recuerde Ame su piel Ame su rostro Este es Nuestro DNI Que nos va a acompañar Hasta el día Que nos vayamos Cuídelo Límpielo Use El protector solar Cuide su piel Cuídela También Valeria Acuña Mi esteticista 227343 3166 Muy responsable Valeria Muy responsable Este Con los tratamientos estéticos Que si tenés una erupción O cualquier cosa Ella Este Consulta con su médico O usted No Tiene que consultar Con su médico Porque bueno Son trabajos Este O tratamientos No No invasivos Pero También Está la salud De por medio Así que Muchísimas gracias Que Valeria Me ha cuidado Este En Este Mi salud Muchas gracias A Distrilim Que Este Estas semanas Nos está Acompañando Primero vamos a mostrar La gargantilla Carlitos De acero quirúrgico Plateado Hermosa Que no le quisimos Poner ningún Accesorio Porque la camisa Lo tapa Así que Este Solamente La cadena Para darle un toquecito Ahí en el cuello Tenemos los aritos Que me encantan Son estrellitas de mar Mire que bonitas En plata Muy muy bonitas Delicaditas Finitas Chiquitas Van tanto Para un cabello Corto Como para un cabello Largo Tenemos En acero quirúrgico Un Bulgari Con un Árbol de la vida Con strass Tenemos el Arbolito Ahí en el medio Después Si usted ve La foto Las va a ver Más cerquita Ahí está Muy lindo Muy lindo En esta mano Como no tengo nada Le damos importancia Al Este Al anillo Y un sojo Como la billutería Como los Como el anillo Como el Este Los aros Y la cadena Sojo Es el reloj Que vende Distrilim Van acorde Con Este Con mi ropa De la malla Es este De plata Fíjese Es imantada Con la máquina negra Y las agujas blancas Muy lindo Bien elegante Bien elegante Y se ajusta A cualquier muñeca A cualquier muñeca Muchas gracias A Distrilim Al igual que a Midas Que una semana Nos acompaña a Midas Y en el otro programa Nos acompaña a Distrilim Muchas gracias A las chicas de Midas Muchas gracias A DMD Eventos Del señor Daniel McDermott Y este Y Debbie Que son uno De los rubros Que más castigados Están con este tema De la pandemia Pero bueno Es reinventarse Y buscarle La quinta pata Del gato Para sobrevivir Y si no Hacer otra cosa Obviamente Pero bueno Allí ellos Tienen su Este Su servicio Su servicio De eventos Que bueno En algún momento Todo Este Irá cambiar Orfebería moderna Del señor Fernando Iglesias Muchísimas gracias Este Siempre nos acompaña La lámpara Cosas delicadas Que también Nos acompaña Con la gaseosa Y con el agua mineral Con todos ¿Listo? Nos vamos A la primer Tandita No se vayan Ya cuando Volvamos al piso Ya tengo algunas Preguntas que hoy Me mandaron Este Como En la invitación Decía que iba a ser Un programa Para hablar de salud Este Así que Tengo unas Preguntitas Para la doctora Lorena Así que bueno A la tanda Y cuando volvamos A nuestras dos Hermosas Este Invitadas A la doctora Lorena Damiano Este Que es una También de las Este Perfenece Al Al personal De salud ¿No? Incansable Este Inagotable Y sigue dando Al igual que Todo el personal De salud Este De Carmen De Areco De la provincia De la Argentina Y de todo El mundo Son nuestros Héroes En esta era De pandemia Son nuestros Héroes Muchísimas gracias A todo el personal Sanitario Es decir A los camilleros A los cocineros A las enfermeras A la mucama A todas A todos Y a todas Este Y a la querida Y adorable Patricia A la licenciada Patricia Tudor Este Para hablarnos A ver como tenemos Los patitos Y los tenemos Vila A ver como están Muchas gracias No se vayan Gracias por estar ahí Gracias Y bueno Le vamos a dar La bienvenida A Lorena Damiano Este Que Querida Te estancó El arco La más fea Si ¿Quién no hubiera imaginado? ¿Quién no hubiera imaginado? En una pandemia La verdad es que Un desafío enorme Ni siquiera en la facultad Te enseñan Cómo manejar una pandemia Y ninguna pandemia Es igual a otra O sea Uno Ha leído De la Gripe española Y lo que pasó Claro Pero tampoco Que se hacían Y cómo se hacían Y mucho menos Cuando aparece un virus nuevo Y en 100 años Todo evolucionó Todo evolucionó Y creo que en realidad Lo que Involucionó Es el desastre Que estamos haciendo Los seres humanos Con el planeta Tierra Tal cual Y que tiene mucho que ver Con las pandemias Y que Bueno Algunos sanitaristas Ya hablan de la era Pandémica Era pandémica Era ¿Cuánto era una era? De una y vamos a entrar en otra En otra Y que estamos muy expuestos Por la forma de alimentarnos Por este Cómo nos abastecemos De los alimentos Por eso Tan importante Volver a las huertas orgánicas A comer los animales De otra forma Y no comer un pollo Que en 45 días De repente Es un pollo Entre esquinas Tal cual Este Con medicamentos Y bueno Volver Aterándole todo el ritmo Claro Volver a lo de antes ¿No? Al hacer la huerta En la casa En la naturaleza Por ahí Claro Amar la tierra Amar la tierra Cuidarla Cuidar la tierra Cuidar los animales Cuidar los animales Yo entiendo que no todos Van a poder hacerlo Pero bueno La idea es que Cuántas veces Nos preguntamos El año pasado Qué bárbaro ¿No? Teniendo tanto campo Tienen que salir a buscar A los mercados La fruta y la verdura Es cierto Yo me lo pregunté Muchísimas veces El año pasado Porque decía Es increíble Que no podamos tener Nosotros acá Con la tierra Que tenemos Para proveer Autoabastecernos En Carmen de Areco De los alimentos básicos Bueno Por eso creo que es una cuestión De replantearse La vida en nuestro lugar Y la vida en la tierra En la tierra Y lo que hacemos nosotros Tal cual Tal cual Porque mal Mal La maltratamos ¿Cómo podemos ayudarla? A veces Conscientemente La maltratamos E inconscientemente también Porque Al ser una sociedad De consumo Usamos aerosol Para todo Para perfumar el ambiente Para perfumar la ropa Para perfumar Y bueno Todas esas cosas Intoxican el ambiente Y al intoxicar el ambiente Intoxicamos a las plantas Y a los animales Y el agua Es todo una cadena Claro Es todo una cadena Y por ahí no lo hacíamos En forma consciente Nos acostumbramos A esto de consumir cosas Que nos llaman la atención Y nos gustan Y son agradables Tal cual Bueno Tenemos que tratar De buscar No sé Saumerios naturales Claro De aceites naturales Inciensos Que se yo Volver un poquito para atrás Para atrás Porque me parece Que se vivía mejor No porque Viste Todo lo pasado Fue mejor Como una frase hecha Sino como una realidad O sea De lo que nos está mostrando De lo que nos está pasando Y eso que estamos En Cano de Areco Lo que La vida en capital En el cono urbano Por Dios Que viven En casitas de cartón O casas de material Pero uno al lado del otro Y capaz Que hay edificios 5, 6, 7, 8 personas Adentro de una Con los mismos edificios Con los mismos edificios Porque hay edificios Que son muy altos Y que tienen muchos departamentos Y en un piso Hay 7, 8 departamentos Y hay gente Yo Cuando estamos en el laboratorio Les doy la charlita Después de la vacuna Que agradezco Que como Estado Tenemos una herramienta Tan importante Como una vacuna Les digo que El privilegio De vivir en Carmen de Areco Porque acá Si queremos Salir a despejarnos Un poquito Nuestra cabeza Y oxigenarnos Y reencontrarnos Con nosotros Caminamos 10 cuadras Para un lado Para el otro Y ya estamos solos Ya estamos solos Tal cual Y no le pasa A la gente del corruano Ni de Cava Ni de Amba O sea Uno baja en un edificio Y se encuentra Con un aglomerado De gente Gente que va Ahí viene Que es muy difícil Evitarla Y tampoco te ayuda A despejarte Entonces creo que Acá hay un montón De cosas Que no puedes salir A caminar Andar en bicicleta Ay si No se Hacer yoga Si Nada Tenemos muchos Espacios libres Tal cual Y vas a pescar Vas caminando Al balneario Si Vas al balneario Si Yo puedo pescar Porque a mi no me gusta Pero a caminar Pero hay gente que le gusta O bicicletear Si si Tal cual Bueno Y gracias por estar Aceptar la invitación Y bueno Hoy has tenido un día Terriblemente Agitado Y acotador Hoy fue un día Muy lindo Además Porque sinceramente Cuando uno está trabajando Y cuando Sabemos que estamos En una segunda ola Y todo lo que pasa En AMBA Y en CABA En algún momento Llega Llega acá Y nos va a atravesar Y nos va a atravesar Con una segunda ola Muy fuerte Y lo que está pasando En AMBA Y en CABA Después Como una mancha De aceite Filtra Al interior De la provincia De Buenos Aires Por eso es que hoy Tuvimos una visita Muy importante La dejamos ahí Y la presentamos A Patricia Vamos a decir Que estamos con todos Los protocolos De bioseguridad Estamos como más De un metro y medio Cada una Estamos bien distanciadas Estamos muy distanciadas No hemos chocado copas Nada Así que tenemos Este distanciamiento social Patricia Muchísimas gracias Tesoro Por haber aceptado La invitación Yo estoy acostumbrada Como estamos cerca Que las escucho más cerca Ustedes son de hablar En un tono bajo Y se escucha bien Carlitos Cuando hablan las chicas Ah bueno Ah bien ¿A quién le voy a preguntar? Muy bien Bueno Patricia Muchísimas gracias Y yo creo que Este Junto con Lorena Van a Este A llevarnos O orientarnos ¿No? A los papás Este O a los que En mi caso Este Tengo nietos Este Cómo manejarnos De saber Qué les pasa A los chicos Y qué nos pasa A nosotros también Sí Yo hice los deberes Cuando vos El lunes me dijiste Que Quería saber Cómo estaban Los adolescentes Yo tengo el privilegio Doy clases Así que Este El lunes En el primer grupo Le digo Bueno Me tienen que tomar Un examen Yo voy a hacer Como que estoy en el programa María Rosa Y voy a hablar Y voy a hablar De lo que a ustedes Les está pasando Entonces empiezo a hablar Y tuve que hacer Dos recuperatorios Ah Mirá Mirá Porque no Me iban agregando cosas Claro Mirá que bien Sí, sí, sí Así que este Bueno Después con el segundo grupo También hice lo mismo Bueno Ya estoy un poquito más preparada Para el examen Bueno Les hice la charla Y tuve que dar recuperatorios Y tuve que agregar un montón de cosas No Así que Sí, pero bueno Eran buenos docentes Me daban recuperatorios Y después ya Este Los próximos grupos Me fueron aprobando Porque bueno Ya me prepararon Claro Los chicos Y me traje el machete Para no olvidarme Bueno Y al final Este Diste bien la materia La materia era El tema era Sí Lo que voy a hablar hoy Sí En lo de María Rosa Sobre lo que le pasa A los adolescentes Claro Entonces yo digo A ver Yo puedo hablar desde mí Puedo googlear Claro Puedo Este Preguntar a la colega Que de hecho lo hice Pero en realidad Ustedes son los que me tienen Que decir Está perfecto O no No nos estás entendiendo Y la verdad que Este Fue lindo Hacerlo así Con una cosa bien Este Didáctica Sí Graciosa también Porque ellos me tomaban Examen a mí Y yo decía Uy Me aprueban No Les faltaron muchos temas Bueno Y no Y los recuperatorios Y fue lindo Este Pero Es una manera de hablar De un tema muy difícil Una manera Para hacerlo más liviano Tal cual No es para Desmerecer Este momento Tan profundo Que estamos viviendo Pero Hacerlo de manera Más llevadera El adolescente Tiene Generalmente Un buen sentido Del humor Es capaz de desconectarse De la tragedia Y eso es algo Muy saludable De ponerle la impronta Que por ahí es como Que toman las cosas Más a la ligera Ellos Sí Todos fuimos adolescentes Todos fuimos omnipotentes Eso es lo que tiene Y trasgredimos Y tratamos de Si te decían eso Eso no Tienta Tienta Es tan raro ¿Por qué si no lo entienden Los adultos Lo podrían entender Los adolescentes Yo digo siempre que no hay que estigmatizar Tenés un hijo adolescente Tengo un hijo adolescente Lorena Tengo un hijo adolescente Con el cual charlamos mucho Con el que se reflexiona mucho De lo que está pasando Que no voy a hablar de mi hijo Porque voy a hablar súper bien Porque es mi hijo Y lo amo Pero que me tocó un hijo Que dentro de su adolescencia Tiene una adolescencia responsable Sabe por lo que estamos transitando Creo que la cercanía conmigo Hace que vea Claro Cómo es Qué nos pasa Qué nos pasó Por qué mi mamá Estuvo tanto tiempo así Y cómo modificó toda su vida Y por qué cambió todo el rumbo De su trabajo Y las exigencias que tenés vos Y las exigencias que Sí, que tengo Y que yo también me impongo Por una cuestión de responsabilidad Creo que ahora Recién es como que Uno empieza a sentir que Hubo todo un año Donde hubo que enseñar Donde hubo que hablar mucho Donde hubo que Qué se tenía que hacer Qué se debía hacer Todos fuimos aprendiendo Incluso los profesionales de la salud El personal de salud También aprendió mucho Porque también nos fueron Cambiando los protocolos Nos fueron agregando Y sacando cosas Todos fuimos aprendiendo Pero además había que retransmitirlo Y también enseñar Entonces me parece que Era como una cuestión de Mamá, papá Te enseña lo que tenés que hacer Cosa que creo que No es este el momento Me parece que en este momento Todos sabemos Cuando estamos haciendo las cosas bien O las estamos haciendo mal Si lo que nos enseñaron Lo aprendimos Y si queremos hacerlo O no queremos hacerlo Se trata de una cuestión Se trata de una cuestión De responsabilidad De responsabilidad Tal cual Absolutamente Así como vos dijiste Y me dijiste a la audiencia Estamos en una mesa Estamos en un lugar Donde tenemos espacio Donde estamos con distanciamiento Donde no nos saludamos Con un beso Donde no chocamos las copas Donde no estamos compartiendo nada Estuvimos hasta hace un ratito Con el barbijo Nos pusimos alcohol Me parece que todo eso Está más que dicho Está sobre informada La gente con esas cuestiones Ahora tiene que ver Con que uno quiera aceptar Que estamos viviendo Una realidad Que es una pandemia Y que está mucho más grave Que el año pasado Que la cepa No está igual No se está comportando De la misma forma Que ya la franja etaria cambió Que no son solamente Los adultos mayores Entonces me parece Que cada uno Desde su lugar Puede hacer mucho bien O mucho mal O mucho mal Las dos cosas Así que bueno Cumplir con los protocolos De bioseguridad Por supuesto que es uno Contanos de la visita Que tuvimos hoy Y después abordamos Directamente el tema Vamos a decir chicas Que las empanadas Están espectaculares Las empanadas de Ani Las empanadas de Pizza Sector Espectacular La cervecita de la Moli La Moli Riquísima Bueno Tenemos la visita hoy La visita del Ministro De Salud De la Provincia de Buenos Aires El doctor Daniel Goyán Que yo creo que Es importantísimo Que haga las visitas Que hace Porque es ir A cada hospital Y ver cómo estamos Viviendo la pandemia En cada lugar Y por supuesto Que en Carmen de Areco Si bien hoy Superamos los 100 casos Y tenemos pacientes internados Tenemos pacientes en terapia También pacientes en clínica médica Nosotros no estamos colapsados Si tenemos un hospital Que está activo Está muy activo Con un personal Al cual le rindo el homenaje Que le tengo que rendir Y le debemos rendir Todo su homenaje Porque no solamente Trabajaron el año pasado Sin tener vacunas Exponiendo cada día De sus vidas Su salud Y la de su familia Hemos perdido A nuestra querida compañera A Titi A Titi Que lamentablemente No tuvo la posibilidad De ponerse la vacuna Porque todavía no había llegado Pero la verdad Es que tener Un ministro Que en el momento Que estamos viviendo Nos visite No solamente vino él Sino además Estaba el director De región sanitaria Que es nuestra región cuarta Región sanitaria cuarta El doctor Walter Martínez Tener la visita Del director provincial De hospitales El doctor Juan Cerriera Con Agustín López O sea que se acerquen A ver cómo Para que se acerquen Para ver cómo estamos Qué nos hace falta Y decirles Comentarles Contarles Que nos trajeron Dos respiradores más Y que es probable Que nos manden más Y que bombas de infusión Y que están encima De que si nos llega La segunda ola Que nosotros podamos Ampliar camas Que podamos tener Más posibilidades De brindarles La salud que corresponde A cada una de las personas Que tengan el requerimiento Ojalá que no Pero bueno Sabemos que eso es Más una cuestión De un deseo De que no pase A algo que se puede evitar O no se puede evitar Creo que hay cosas Que ya son inevitables El aumento de casos Es inevitable Sabemos que No estamos con la misma cepa Del año pasado Que esta cepa nuestra Y además Las cepas importadas Son más virulentas Son más contagiosas Más transmisibles Más letales Que ya se empieza A ver un promedio De pacientes internados Que son de 50 años 52, 53 Y hay casos De jóvenes internados No en Carmen Delico En este momento Pero en otros hospitales Sí De niños también Y de niñas Entonces Me parece Que lo que tenemos Que estar Es entendiendo Que no se puede evitar Pero sí podemos evitar Por una cuestión De responsabilidad Un evento social Y que nos están pidiendo Por favor Que lo hagamos O sea Si bien nosotros Estamos en fase 4 Porque para cambiar de fase No solamente se tiene en cuenta La cantidad de casos Sino la cantidad de casos La ocupación de camas O sea Se toman un montón De parámetros Y variables Para que la provincia Nos cambie de fase Tenemos que cuidarla Claro Más que nunca Tal cual ¿No es cierto? Tal cual Entonces Depende de cada uno Y de cada una Cuidar esa fase Claro Y como se puede ¿Cómo se estipula O se decide Pasar de una fase A la otra? Por la cantidad de casos Y por la cantidad de casos Que se duplican En el tiempo Que se duplicaron La cantidad de casos A su vez Con también La ocupación de camas ¿No? Claro Por supuesto Sí, sí También el índice De la mortalidad O sea Cuántas personas Fallecen En determinado tiempo Entonces se van haciendo Líneas de corte Y eso nos va poniendo En otro lugar Y en otra fase Claro Que no son las mismas fases Que el año pasado Las fases del año pasado Son muchísimo más restrictivas Por una cuestión De que todos Tenemos que ir a cumplir Con nuestro trabajo Muchos de los trabajos Son esenciales Porque tenemos que salir Porque ya aprendimos Ya aprendimos Tenemos que Aprendimos a vivir En pandemia Entonces tenemos que salir A hacer una compra Tenemos que ir a supermercado A la farmacia A un consultorio médico Al odontólogo A ver Un profesional De hacer mental Claro Pero todo lo hacemos Con los protocolos Que corresponde Y minimizamos los riesgos Esa es la idea Así que Creo que Tener las visitas De las personas Que desde el Estado Están gestionando Todo el tiempo Desde vacunas Insumos Porque no nos olvidemos Que para poder tener Un paciente ventilado Y respirado En una terapia intensiva Se usan un montón De drogas Y que por cada paciente Se usan una cantidad De ampollas Muy importante Y con el paso de los días La cantidad de ampollas Todo eso Por ahí no se ve No se visibiliza Y tampoco me parece Que lo que no se visibiliza Sería muy terrible Ir a sacar imágenes De un paciente En una terapia Pero a veces uno dice Quizás si la gente Viera Cómo están esos pacientes Cómo transmitirle A un paciente Que hay que sedarlo Porque hay que conectarlo Con un respirador Y que también Siente que no sabe Si va a volver A estar conectado Con la realidad Y volver a estar Con su familia Si va a salir De esa terapia Todo eso Es muy movilizante No solo para el paciente Sino para el personal De la salud Entonces Quizás no se vea Pero el personal de salud Está pidiendo a gritos Empatía Respeto Solidaridad Porque están muy cansados Muchos de los colegas Además De todo el personal de salud Ha padecido la enfermedad Ha estado en aislamiento Sus familias Algunos la han pasado mal Algunos han estado hospitalizados Entonces todo eso También tenemos que Cuidarlos Y depende también De nosotros cuidarlos Porque más allá De que estén vacunados Se pueden volver a infectar Claro No con una forma grave Pero igual Cumplirlos Cuando un personal de salud Tiene que cumplir un aislamiento Es un soldado Menos para la guerra Claro Entonces Si vamos a la guerra Y nos estamos preparando Para la guerra Bueno Tratemos de cuidar A los soldados ¿No? Que los soldados descansen Que coman bien O sea Lo digo así Como para que se entienda Porque a veces parece Que lo que pasa De puertas adentro Para el hospital Es una cosa Y cuando vamos De puertas afuera Y caminamos Después te olvidaste O pasamos con el auto Y a mí me sigue pasando De ver cuatro personas En una esquina Sin barbijo Sin distancia Y digo No puede ser Que no hayan atendido No están aceptando La realidad Que estamos viviendo Y tampoco están siendo Empáticos Ni solidarios Ni respetuosos Ni con las familias Que están todo el día Claro Con una máscara Con un barbijo Con un antiparra Con un camisolín Con un montón de cosas Que son absolutamente Incómodas Y también a su familia Y poniendo en riesgo A sus familias Así que también Tenemos que entender Que la salud mental Del personal de la salud Está muy afectada También está muy afectada Porque es terrible Ver familias desechas Con pérdidas Nos pasó en Carmen Hemos perdido Vecinos Vecinas Y la verdad Con mucho dolor Y no tiene que ver Con un número Cada una de esas personas Y cada una de esas familias Esa pérdida No la olvida Y lamentablemente Parece que Todavía no Hay gente Que no entiende Que no comprende Que de la única forma Es que Nos están pidiendo Que evitemos La sociabilización Porque no No apuntemos Solo a los jóvenes Apuntemos a los adultos A los adultos también A los adultos jóvenes A los adultos mayores ¿No? Yo les digo Hace falta hoy Con lo que está pasando Hacer un asado Hacer un cumpleaños Hacer un casamiento Una comunión Un baby shower No sé Infinidades Tenemos infinidades De cosas para celebrar Porque los seres humanos Vivimos en comunidad Y todos lo celebramos Y somos Latinoamericanos Y somos Absolutamente Querendones Y ya estamos Nos falta el abrazo Y el beso Y somos exclusivos Bueno pero no es momento No es momento Es el momento De decir Bueno Podemos hacer un montón De cosas Aprovechemos todo esto Que podemos hacer Para no tener que estar Todos realmente Adentro de casa Como ya nos ha pasado Y respetemos a las personas Que siguen todos los días Poniendo el pecho El corazón El alma Y que siguen dando Lo mejor de sí Por los que están enfermos Ya comenzó la vacunación ¿No? De la AstraZeneca Sí, sí Comenzó la vacunación De la AstraZeneca Bien Venimos re bien Estuvimos Terminamos con Sputnik Ahora AstraZeneca Bueno también Con las vacunas Viste Un poquito esto De que la gente Me parece que ya Cambió la mentalidad Se fue un poquito El miedo Superamos Casi el 75% De adultos mayores Vacunados En Carmen de Areco Tenemos todas Las residencias De larga estadía O los geriátricos O como quieran llamarlos Todos con la vacunación Entonces me parece Que el objetivo Fue Hermoso Primero porque Son una franja ataria Super vulnerable La cual sí creo Que sufrió muchísimo El año pasado Fueron ellos Los que más cumplieron Más acataron Se quedaron adentro De sus casas Dejaron de ver A sus familias Dejaron de ver A sus nietos Sufrieron muchísimo Entonces la verdad Que realmente Que hoy Decir que tenemos Más del 75% De adultos mayores Vacunados Es hermoso Y con la alegría Que vienen Porque vienen Sinceramente O sea Entienden O sea Yo digo Que cuando vienen Esa gente A vacunarse De adulto a mayor Es porque entendieron Todo Y creo que también Tiene que ver Con que Pasaron muchas cosas En la vida Entonces Para un adulto más joven Sí La vacuna Ellos ya pasaron Muchas cosas Entonces Ya vienen de vuelta Ya vienen de vuelta Y no quieren morir De COVID Quieren morir De cualquier otra cosa Y no porque llegó Otro bicho Vamos a decirlo así Otro bicho Otro germen A invadirnos Y a querer Arrebatarnos la vida Entonces Si tenemos la posibilidad De darnos una vacuna Vienen Y vienen felices Y se van agradecidos Se van súper contentos De haberse dado su vacuna Y saben que tienen que cuidarse Porque tienen que esperar Tres semanas Para generar los anticuerpos Y que van a tener que Tratar de no enfermarse Después de colocarse la vacuna Pero se van absolutamente Contentos Felices Con una luz de esperanza De que por lo menos Si se van a enfermar No van a tener una forma grave Claro Tal cual Le van a poder pasar De una forma leve Y no hospitalizados Con un requerimiento de oxígeno Y mucho menos Con un respirador Entonces bueno Si estamos con la AstraZeneca Estamos vacunando Tengo una pregunta Hoy que me mandó Una televidente Dice Este Que te preguntaba O que te preguntara Si no estamos vacunados Con la vacuna del virus Si se pueden vacunar Este Se pueden poner La vacuna De la gripe Y de la neumonía Dice Porque tienen un hijito Con asma Si por supuesto Si volvemos Vamos a retomar Si se está vacunando A personas mayores de 70 Y mayores de 60 Con enfermedades preexistentes Si por ahora Esas son las franjas etarias Ya que el personal de salud Está absolutamente vacunado Mientras tanto Y lo mismo le digo Cuando vienen estos Adultos mayores A los 14 días De haberse aplicado La vacuna Ya pueden aplicarse Las vacunas De la gripe Y la neumonía Para las personas Que son adultos jóvenes Que todavía No están En la franja etaria Elegida por el ministerio Para seguir Dando los turnos Para la vacunación Si por supuesto La vacuna de la gripe Es una vacuna De calendario La vacuna de la neumonía Lo tienen que consultar Con sus médicos De cabecera Porque no es para Todos los pacientes Sino es para Algunos pacientes Que tienen Determinadas enfermedades Y que requieren Aplicarse también La vacuna Para la neumonía Para el neumococo Bueno Mirta Creo que te quedó Clarita la respuesta ¿No? Así que bueno Un cariño Para Mirta Y que es preferible Primero Que es lo que Más aconsejable Ponerse primero La vacuna de la gripe O esperar A que te vacunen Mirá A ver Si vos estás inscrito Y estás en la franja etaria Que están vacunando Y sabes que te puede llegar El turno Siempre La prioridad Es el COVID Es el COVID Y a los 14 días La vacuna de la gripe De la neumonía Si, si Por eso que algunas personas Justo Ya tienen Porque viste que la gente A veces ya la empieza A reservar Claro Y algunos por sus Obras sociales Y demás La tienen Pero saben que están ahí De que les llegue el turno Claro La resguardan La de la gripe Se aplican la neumonía Y después se aplican La de la gripe Los 14 días Bueno Vamos a Así Después le damos lugar En el otro bloque A Patricia Que bueno Que sea obviamente Consensuado Hablado Entre las dos Consultado Que sea participativo Y yo Nos fuimos directamente Al tema Y no mostré Los anteojos Los lentes De Estos anteojos ¿Qué te dicen? Ah, sí Bueno Porque estos son publicidad Ah, sí Estos son míos También son de óptica linda Los traje un día Para mostrarlos Sí, viste Los traje para mostrarlos Y digo Linda Guardámelo Porque son míos Bueno Estos Son hermosos Son Estos son para leer Porque vieron que son Más chiquititos Son dorados Nacarados En color bellecito Hermosos Tienen En la patilla Tienen un strass Tres strass Tienen Hermosos Re finos Re intelectuales Chicas Me encantaron Que hoy Por hoy ¿Viste? Masvaldi No te operes De El estrecho Está precioso Ay, sí No te operes De Como es De si tenés catarata Ponete un par de anteojos Mira que linda que queda Y no te ven las arrugas Las patas de gallo Nada Y miren estos Chicas Qué belleza Estos son para ver de lejos Para descansar la vista Miren Qué hermosos Súper delicaditos También Con una Un 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 diseño En la patilla También con un strass Hermosos Hermosos Cada 15 días Opticalinda Recibe Este La nueva colección De cada temporada Y les digo De qué marca es Son LV LV Así se llaman Y miren lo que son Los estuches Hermosos Bueno Ahora sí Les voy a dejar Descansar un poquito Vamos a seguir Desgustando Estas Empanadas Para ustedes Chicas Nos vamos A la segunda tanda Para cumplir Con nuestros Publicitantes Y comerciantes Y empresarios Volvemos Y volvemos No se vayan Gracias Pero está Está re linda Lorena Por favor Se han producido Las chicas No No Están re lindas Yo quedé producida Claro Oye Quedé producida Porque me gaventé un poco Y me puso un poquito más de Claro Claro Lo he oído Un poquito más de Cuesta mucho Sí que cuesta Cuesta mucho Sí Y es lo que Le contaba hace un rato a Patriz Las caras De personas de salud No son las caras De las personas que yo conocí No Se nota en las miradas Se nota en los gestos Marcado El agotamiento Se notan un montón de actitudes Que has tenido oportunidad Patricia De hablar con el personal de salud Empezando desde el principio Tuve el placer de ser convocada por Lore Cuando recién inició la gestión Cuando empezaron estos avisos de lo que se venía Bueno, me convocaron Bomberos Bueno, yo desde la parte De estar como responsable Del departamento de psicología De emergencia Bomberos Feliz Feliz de poder estar Y además Son toda gente que quiero Con la que me siento muy cómoda Muy bien recibida Y tenés puesto el Sí ¿Cómo se dice? El grado El grado Este es el grado de oficial Que me dieron Así que estoy muy feliz Y le agradezco siempre A las autoridades del cuartel Que me permiten a mí Expresarme con total tranquilidad Siempre es un sí A cada propuesta Así que bueno Entonces te contaba Desde el principio Estuvimos trabajando Conformando las bases Del comité de crisis Yo aporté Yo aporté Digamos desde mi lugar Lo que la psicología De la emergencia Este Recomienda Así que Nada Me sentí muy bien recibida Y después Por supuesto Conformar un Este Un proyecto Maravilloso Realmente Con una red De colegas Que atendían De manera gratuita Que lo siguen haciendo Sí Se hacen guardias Y están Disponibles Las 24 horas Los 7 días De la semana Eso es un dispositivo Que realmente Es de la solidaridad Y la entrega Es inmensa También Este Estoy Desde Desde un lugar Por supuesto Este Muy de De A disponibilidad Este Siempre más que nada En el área de capacitación Que es la Que Nos ha dado capacitaciones Patria Nosotros mismos Sí En Lo que hago En bomberos Y Y bueno Una de las cosas Que Que más Me Me parece importante Recalcar Es el tema Del autocuidado El autocuidado Emocional Las técnicas El cambio De foto Porque En realidad Hay una Una alegoría Que se hace mucho Con esto de Bueno Cuánto pesa esto ¿No? Sí Para tenerlo Un minuto Para tener una hora Un día Un mes Un año Ahí ya cambia Entonces No tenés la misma cara Claro Y la misma actitud Entonces La psicología de la emergencia Lo que Lo que Siempre Remarca Tómense Un minutito ¿No? Si Si fueran fumadores Saldrían a fumar 15 minutitos De vez en cuando Están estipulados Los tiempos Salí A respirar Salí a cambiar de fotos Para dejar el vaso Un ratito apoyado Ya Ya después Cuando lo agarrás Lo agarrás distinto No se necesita mucho 15 minutitos ¿No? Es respirar Imaginar Usar nuestra imaginación Humana No para Crearnos escenarios Catastróficos Sino para Descansar Para Descansar un poco Para conectarnos Por ahí Con algún paisaje Lindo Con algún pensamiento Lindo Con un mensajito Lindo Con una planta Con un aroma Un aroma Una música Una foto Bueno Ella ya está Lo que está escribiendo Lo aprendió Lo aprendió Lo que ella está escribiendo Se llama Limpieza de sentidos Te quiero Limpieza de sentidos Que es lo que se hace Al final Claro O después de un evento Muy Este Complicado Este Porque el personal de salud Se engolucra Claro que se engolucra Entonces Termina quemado Y sobre la quemazón Otra quemazón más Termina Un pollado Y entonces llega un momento Que ya Le duele mucho El dolor del otro Tal es así Que hay algo Que se llama Estrés O desgaste Emocional Por empatía Porque se ponen En el lugar del otro Se ponen en el lugar del otro Y le duele En el lugar de la familia Cuando hay un internado Grave Sí Entonces La limpieza de sentidos Es interesante Porque Lo que te duele Una canción Tres minutos Tres minutos Donde vos tomás algo Que te dé Un sabor lindo En la boca Un aroma Cerrás los ojos Te dejas llevar Por la música O mirás Yo tengo Siempre en el monitor De la pantalla Algún paisaje Un mar Algo Es increíble La mente descansa Un poquito Y es como cuando vos Caminás Viste Claro Que ves un arbolito Te sentás un ratito Ahí Te tomás un poquito Ahí en la sombrita Y después seguís caminando Bueno Eso El personal de salud Y de emergencia Le cuesta hacerlo El otro día Estuve hablando Con una persona Que en realidad Es de las fuerzas de seguridad Que también están trabajando Muchísimo Y tienen también Un papel muy preponderante En este momento Y me decía Yo prácticamente Estoy 24 horas Y a veces No tengo tiempo De tomar De comer De ir al bar Entonces Bueno Esto del autocuidado Emocional A veces se siente Como que si Si la persona Que te tiene que atender Se va un ratito A tomar un mate Aunque sea frío No importa Pero entonces Enchufás Es necesario Es entender Que ese personal Va a venir Como después De descansar Pero no es necesario Que se queden dos horas Porque a veces Lo que me dicen Es no tengo tiempo Porque entra Ni entra Es un ratito Un ratito Aunque sea Cerrar los ojos Respirar Y decir Yo existo Y sentir El corazón Un ratito Le estás dando Una clase A nuestras cocineras Le estás dando Unos consejitos Para tener en cuenta Sí Sí Ante cualquier También diversidad ¿No? No solamente En la situación Cualquiera Una situación Donde estás pasando Algo por mucho estrés Que decís Ay no aguanto más No doy más Tengo que levantar Todo Apoyá el vaso Acordate Apoyá el vaso Un ratito Relajó mis músculos Porque si no sigo activada Y los médicos Nos enseñan esto Si esto es Cero estrés Y esto es El límite de estrés Donde yo colapso Si yo me pongo Nervioso por algo Y bajo Y me relajo Y después me pongo Nervioso por algo Y bajo Y me relajo No llego No llegas al punto Al límite No llego Pero si yo Me quedo estresada Y no bajo Y sigo estresada Y no bajo Llego al colapso Y esto también Hasta para las mamás Claro Que por ahí están Con tanta demanda En la familia Los papás Con tanta demanda También Poder Respirar un poquito Yo les digo Usen el frío El hielo El hielo se usa muchísimo Ajá Si No como antes Cuando nos ponían Con mucho enojo Abajo de la ducha Si Y nos bombeaban Si No, no Uno Uno con amor Si con amor Uno hacerlo Mirá Este Nosotros tenemos Tres cerebros No tenemos un cerebro humano Tenemos tres cerebros Y este El 85% De ese cerebro Es instintivo Emocional Está Para que nosotros Sobrevivamos Entonces es como que agarra la posta Y nos sube ahí Entonces son unos Que se yo Unos leones A los arpasos Entonces para que pueda Estar activo Nuestro lóbulo prefrontal Que es la parte más humana Que tenemos Porque después Después todo el otro Es un zoológico Maravilloso Un zoológico Sí Sí, sí Yo ya lo aprendí Están todos los animalitos representados En el cerebro No es un zoológico Tal como Entonces para poder Usar nuestro lóbulo prefrontal A veces es necesario Enfriar Y a veces Las personas me dicen Pero no me da tiempo Si yo agarro Como vos me decís Patricia Ir a la heladera Agarrar el hielo Tenerno en mi mano Hasta que me enfríe Y me duela Y mi mente Pueda pensar en otra cosa Es mucho tiempo Entonces A mí me resulta Ir y abrir la canilla Y mojarte la nuca Y meterme abajo Tal cual Me mojo la nuca Hay gente que se ha metido Vestida En la ducha Pero ¿Por qué? Porque uno quiere ser humano Claro Y estamos pasando momentos Tan difíciles Que necesitamos ser amables Con nosotros mismos Con el otro Y hay que asumir Que estamos asustados Esto es nuevo Esto es nuevo No hay recetas Hay filósofos maravillosos O gente de tu especialidad Lore Que ha hecho interpretaciones Al principio Y que no se pudieron sostener Y eso da mucha frustración Entonces ese enojo Nos la agarramos Como bien dice Con cualquier cosa Con cualquier cosa Entonces Hasta con nosotros mismos Soy una tarada Entonces la idea es poder conocer un poco Cómo funciona el cerebro Y cómo autorregularlo Aunque el otro que no entienda nada Va a decir Se fue a lavar la cara Se mojó la cara Se puso un hielo en la boca Porque arriba del paladar Está el cerebro medio Ah, por eso es el hielo en la boca O tomar helado O tomar helado Tomar constar mal Tomar helado Claro Puede ser agua fresca No importa Pero lo importante Es enfriar el paladar Claro Que está cerquita Ahí del cerebro medio Y el cerebro medio Dice ¿Para qué está pasando acá? Y paramos Claro Pero bueno A veces pará en un tren Que viene con todo Claro Venís Viste Venís Carburando Y tomando carrera Y después Cómo lo parás Claro Pero ahí adelante Tenés un ser humano Ahí adelante Te tenés a vos mismo Ahí adelante Y te llevas puesta la gente Te llevas puesta Te sale Entonces cuando vos te das cuenta Que te está por salir Hay que estar atento a las señales Hay personas que me dicen Mirá A mí se me tensiona la nuca A mí se me crispan las manos A mí las maneras A mí me sube algo así Un calor Bueno Andate Tenés seis segundos Claro Seis segundos son Es el tiempo Seis segundos Yo trabajo con personas Que les gusta autorregularse Trabajo ¿Qué hacen en esos seis segundos? Lo principal es respirar Claro Porque cada emoción Tiene una respiración Claro ¿Sí? Generalmente a la guardia ¿Cómo van? ¿Viste? Porque van Con esta primera respiración Tenemos De ahogo De falta de aire De Esas respiraciones cortas Y que dejan insatisfecho Exacto El acto de la respiración Entonces Entonces esa respiración Por ejemplo La gente viene Que no sé Que se me subió la presión Que me duele la cabeza Porque si vos haces El ejercicio de respirar Un tiempo Va a ser Cuando te empieza a doler la cabeza Te empieza a sentir Claro Porque no llega el oxígeno De que andamos bien Claro Claro Entonces Pero uno lo hace Sin darse cuenta Claro Porque estos cerebros Primitivos Nos convierten En una máquina De sobrevivir De atacar O huir Y después Y después Bueno No quiero Abrumar O O Quedarme con No Está lindo Muy interesante Muy interesante Porque a mí me gusta mucho La neurociencia Sí Entonces Cuando estás En una situación De ataque ¿Qué pasa? Todo tiene que ir al músculo Porque los animales ¿Cómo resuelven todo? Huyendo O atacando O enfrentando Claro Entonces Todo es muscular ¿Sí? Todo lo van a resolver Entonces Retiran Recursos del cuerpo Para llevarlo al músculo Pero ¿Qué sucede? En este En este mundo humano Nosotros nos salimos corriendo Entonces Nos queda todo eso ahí Dando vueltas Entonces El hígado Larga un montón de azúcar Para tener energía Para que podamos tener fuerza Para salir Y nos queda Entonces Todo acá Y nos engorda la panza Porque sale ahí Y se queda ahí Porque no la usamos El músculo No la usa Y bueno Después el estómago Bueno Un montón de De otros órganos Y uno dice Comí algo Y me hizo mal No Es que seguramente Hubo una preocupación Un estrés Que detuvo La digestión Porque tenías que salir corriendo Por ejemplo En bomberos Ellos tienen muchos protocolos Para apaciguar Estos cerebros Por ejemplo Llegan muy activados Al cuartel ya ¿No? Después que han estado En un En su casa En su casa Y de repente La llamada Entonces llegan Porque tienen una entrega Maravillosa Así que llegan Con todo el cuartel Ya ahí ya saben Lo que tienen que hacer O les dan la información Pero mientras tanto Se tienen que cambiar Ver en qué vehículo Van a salir La persona que va a estar a cargo También tiene que ver Aquí Bueno Entonces es todo Muy adrenalinico ¿No? Y se tienen que subir Y se tienen que subir Al móvil Por ejemplo Y ya ahí Si es un incendio Ya se tienen que poner Un equipo Con la máscara Que tienen que saber respirar Así que nada Tienen minutos Para autorregular Y después cuando vuelven También tienen que hacer La descarga Emocional Para poder irse Como Con las válvulas limpias A su casa Porque también Son Tienen su familia ¿No? Así que Ellos trabajan muchísimo Sobre eso Es más Ahora Flor Jiménez Está haciendo Unos talleres Una capacitación Muy bonita Y todas tendientes A esto A frontalizar A hacer como ejercicios Para que nuestro Lóbulo prefrontal Este Este Más Fortalecido Para que No tengamos reacciones Tan instintivas A pesar De que ellos Están en situaciones Donde Los reflejos Son importantes Tratar de frontalizar Todo lo que puedan Y poder razonar Aún En situaciones difíciles Es apasionante Es apasionante Además Patria te enseña Como Como Porque Los médicos Por ejemplo Ante una situación De una emergencia Podemos disociarnos Sí Absolutamente ¿No? Pasa algo Es una emergencia Y actuamos Y estamos pensando En eso Y como después Nos volvemos a integrar Y asociar Los dos cerebros O sea Ella me enseñó Muchísimo de eso Es súper apasionante Pero es real Es real Porque a ver En la práctica De todos los días Vos podés pasar De una situación Súper estresante Súper angustiante Donde te demanda Muchísima energía Donde ponés Lo mejor de vos Después tenés que bajar Te tenés que volver a asociar Esos dos cerebros Y de repente Pasás De una situación así A alguien que te viene Y te dice Me duele el ganglia Y un poquito cuando trago Y vos acabas de Terminar de ver Una persona O que sale De un paro cardíaco O que no salió De un paro cardíaco Entonces Como uno Va regulando Y va aprendiendo Y se va aprendiendo Y se va incorporando Y como hacer Estos cambios de aire Claro Bueno Cambiamos el aire Porque hay que seguir Cambio el escenario Y tengo que estar disponible En este nuevo escenario Porque hay que seguir Hay que estar disponible De vuelta O sea Y no es que los médicos No sufren Que están acostumbrados A la muerte Que están acostumbrados A ver que la gente Les duela Que no No estamos acostumbrados No estamos Ni nos vamos a acostumbrar Hacemos estos ejercicios Y disociamos Un montón de sentimientos Y después Nos llevamos Nuestros dolores también Claro A resolver Porque uno Uno siempre se va Y se va Como diciendo Bueno ya está Ya pasó Te llevas un montón Te vas llevando En los años de guardia Y de trabajo Uno se va quedando Con un montón de situaciones Y vivencias que tuvo De las cuales a veces No se olvida nunca más Porque fueron vivencias Demasiado fuertes Si Se hizo un estudio En España Yo tuve la La oportunidad De estudiar Hice una capacitación De primeros auxilios psicológicos Y entonces Decían Que se hizo un estudio Con bomberos ¿No? Donde se los capacitaba ¿No? Muchísimo Con mucha Este Este Rigurosidad Y a los cinco años Esos bomberos Tenían una enfermedad crónica Ah Entonces No entendían La exigencia No entendían Y esto que dice Lore Si yo Después que vengo De un evento crítico No hago mi descarga emocional No me integro No reconozco Que va a haber emociones Tengo que acordarme Tengo que acordarme De mí Y ver qué hago Con esto Y las proceso Y entonces Ya está Ya escuché Mi hemisferio izquierdo Así decirlo Mi parte racional Ahora escucho Mi parte emocional Mi parte más irracional Más instintiva Entonces Ya está Ya escucharon las dos Bueno listo Ahora vuelvo A mi equilibrio Lo que descubrieron Era como ellos No tenían protocolos Ni nadie Tenían protocolos De Este Descarga emocional Ni de autocuidado Ni de esas cuestiones Es más Tenés que ser un héroe Los héroes no lloran Claro Claro Tenés que ser Voy a salvar vidas Esas frases ¿No? Muy fuertes Que obturaban Este proceso ¿No? Entonces eso Se tragaba Y sufría el cuerpo Entonces Según cada persona Como estuviera Era donde Esa emoción No tramitada Se iba a ir Entonces había personas Que se les subía la presión De haber Cualquier enfermedad Psicosomática Así que bueno Empezaron a trabajar fuertemente En los primeros auxilios psicológicos Me parece fundamental Y me parece fundamental En esta época En lo que se está viviendo Creo que en el hospital también Se trabajó muchísimo Este año Para primero Que el personal de salud Pudiera trabajar Y saber Dónde poner el miedo Claro El miedo Porque lo primero Lo primero que le pasó Al personal de salud Fue tener miedo Tener miedo O sea Tener miedo Tener miedo a la gente Que venía Tener miedo A que alguien los contagie Tener miedo A contagiar al compañero Tener miedo O sea Así que se trabajó muchísimo Desde dentro del hospital El equipo de salud mental también Y creo que en buena hora Que se pusieron que se pusieron a trabajar Pudieron ir a trabajar De otra manera El personal de cocina Enfermería El personal médico Y demás Y lo importante que dice Patria De poder hacer el defusing O la descarga De emociones Cuando uno pasó por situaciones Muy estresantes Que todos las vivimos Claro Lo importante que es Y lo sanador Que es para con uno mismo Tal cual Muy importante Cambiando de tema Porque a mí me encanta La psicología Me encanta Este Pero Como adelanté En la invitación Que también íbamos a hablar De la psiqui De los adolescentes De nuestros hijos ¿Qué aprendiste De los niños? Ahí está Los chicos Primero de todo Me dijeron Bueno Vamos a hacer una diferencia Entre abril 2020 Abril 2021 Claro Un año Un año Me encantó Una genialidad Lo que hicieron Como diciendo Vamos a hablar De cómo nos sentimos Bueno Vamos a diferenciar Entonces decía que En abril de 2020 Ellos tenían miedo ¿Sí? Pero era un miedo distinto Porque había desconocimiento Y había mayor reclusión Estaban ahí Claro Estaban encerrados Y que no había escuela Claro Entonces también había Mucho aburrimiento ¿No? Bien Y Ahora en el 2021 En realidad Tienen Como Ahí hubo No estuvieron todos De acuerdo Había algunos Que habían tenido COVID Y le habían pasado mal Y entonces Querían que volvíamos A fase 1 Había otros Que Están felices De estar en la escuela Pero están agradecidos De poder ir a la escuela Porque dicen Que es más fácil Que valoran Tener a un profesor De hecho Yo Eso lo siento Que están más atentos ¿No? Y había otros Que directamente Decían que Están pidiendo Poder vivir una vida Lo más normal posible Pero que aprender A vivir en pandemia ¿No? Que sí Es bastante difícil Lograr Que las personas Tengan Digamos Dejar la responsabilidad En manos de las personas Es un tema Medio vidrioso Y después Decían que En abril del 2020 Ayudó mucho La tecnología ¿Sí? Dentro de todo No solamente para la escuela Sino para ellos Para ellos Para comunicarse Con sus compañeros Claro A todos A todos A todos Yo me pasé un año Haciendo videollamadas Con mi familia Sí Cuando podía Me tomaba el espacio Para hacer la videollamada Para cómo están Cómo la están pasando Qué pasa por allá Todas mis familias Están en Buenos Aires Así que Era una manera De conectarme Y mi hijo Lo mismo Con sus amigos Con sus compañeros Y con la familia También Claro Como hicimos todos Todos Sí Sí Cuánto Zoom Hicimos en el año pasado Y cuánto Y cómo aprendimos Y cuánto seguimos haciendo Y cómo aprendimos Y cómo aprendimos Y cómo aprendimos Y cómo aprendimos Y las personas Que aprovechaban para estudiar Sí Claro A lo mejor viajando Se les hacía más caro Y era como un Zoom ¿No? Sí Bueno Y en abril del 2021 Este Tienen Valoran Mucho el hecho De que se pueda hacer Deportes Que puedan ir a la escuela Que se puedan encontrar Siempre está el grupo Que dice Que es muy poco Que es muy poco Que todavía Ellos quieren Que quieren más Ellos quieren más Claro Y Pero bueno Este Bien Después Mirá lo que me dijeron Que en abril del 2020 Ellos eran los peligrosos Ah Viste lo que decías vos Que El tema de que ellos Iban a matar A los abuelos Eso Eso les quedó ahí Muy estigmatizante Sí 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 En cambio Ahora ven Que todos Pueden tenerlo ¿Sí? Que ya no No es el adolescente Que no son ellos Claro No son ellos Claro Sí Este Y que algunos Además Nos contaban Los adultos mayores Nos están cuidando mucho Porque yo fui al supermercado Y vi a un adulto mayor Con el barrijo acá Y qué sé yo Y mi abuela Se sale Y una marriñera Sí, sí Hablan de la par Y de la clandestina De los jóvenes Pero no hablan de El asado Y la tinta De los adultos mayores Claro Porque tenemos que reconocer Que no son solamente Los jóvenes Entonces Eso los chicos Lo marcan ¿No? Otra cosa que marcan Los chicos Es que en la escuela Extrañan el kiosco Ah Porque ellos No suelen desayunar A la mañana Claro A los papás Los vuelven un poco Locos Este tema No suelen desayunar Casi compran un pancho Una factura Claro Y el kiosco De las 10 de la mañana Era para ellos Este Importante Y ahora Bueno No se puede Así que No desayunan Así que bueno Y esto de organizarse Para llevarse una viandita O algo Bueno Este Cuando Cuando yo les preguntaba Qué pasa Este ¿No? Por esto de la fase 1 Y qué sé yo La mayoría decía Que les costaría Les cuesta volver Y pensar Que se van a tener Que volver a encerrar Están como De alguna manera Este Reacios Sí Reacios Yo creo que si Lo tienen que hacer Lo van a hacer Pero Este va Es una opinión Totalmente mía Pero Es como que les da Un poco De fastidio Y además Uno lo que ve En los adolescentes Que están un poco A la defensiva Algunos Dicen que a lo mejor Es porque Contuvieron tantas cosas Que ahora que están En 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 comunidad Por ahí Viste Largan Otros Otros Dicen que juegan Que así juegan Ellos A cargarse A empujarse Bueno Que es Que es Que es Parte De como Los cachorros Claro Como los cachorros Y una de las cosas Que yo les dije Y algunos me dijeron Que sí Otros No sé No estaban muy de acuerdo Yo les digo Chicos Es como si hubieran Perdido El ritmo Como si un año Sin escuela Los hubiera Les hubiera perturbado Esta naturalidad Esta fluidez De ir a la escuela Si A veces los noto Este Pero una Una lectura Una lectura Tuya Si Los noto Como que no están Incentivados Porque estamos Comerbijo Porque qué sé yo Pero Si Es como que no No están Y por ahí se miran Entre ellos Viste Como que no terminan De conectarse De conectarse Si Algo así Y Y están muy Muy reactivos Viste Solamente ellos No No Yo estoy hablando De la tarea Que me dijeron Claro A todos A todos A la sociedad Interactiva Es el miedo Si Que es el miedo Es el miedo Es el miedo Ah antes que me olvide Cuando ustedes hablaban hoy De que los adolescentes Terminan los riesgos Bueno Eso tiene que ver Con que el cerebro La parte De que yo les decía Que se trata de trabajar Mucho con el lóbulo prefrontal Madura Termina de madurar A los 21 años Por eso es que los adultos Le prestamos El lóbulo prefrontal A los adolescentes Entonces las madres O los padres Dicen Pero otra vez Le tengo que repetir Otra vez Le tengo que repetir Si Le digo Porque después Cuando están en una situación No lo hacen Porque ellos lo razonan Si Muchas veces te dicen No Yo pensé Llegan a tener ¿Entendés? Es como que toman prestado La voz del otro La voz del otro Porque no se la creen Porque está bien Y bueno Y esto también Del estilo de vida Del estilo de pensamiento Adolescente Tiene que ver con No estar pendiente De los resultados De sus acciones De Piensan más En el aquí En el ahora Claro Es la mentalidad Es el lóbulo prefrontal Que no les permite Hacer como un estilo Muy al futuro Por ejemplo Cuando yo les hago Hacer proyectos de vida Que es el primer tema De la materia Muchas veces Hablamos de eso Que a ellos Lo que les interesa Es que Que les va a pasar ahora Claro O tienen frases Como por ejemplo Y pensando mucho En el futuro Al final no vivo El presente Y no me quiero perder La adolescencia Bueno Todas esas cosas Son muy características De este Del modo No es que sean malos Ni nada Es la particularidad Con la que pueden pensar Claro Y es La enseñanza Que les dejó O que les está dejando Esta pandemia También ¿No? No sé qué decirte Porque esto está nuevo Está nuevo Y falta tan nuevo Claro Pero para ellos Es Es Los sacamos De lo normal De la cotoneidad Sí Todos Ya te entendí Claro A ver A ver si te entendí ¿Vos lo que querés decir Que este estrés Hace que se entiendan El lóbulo prefrontal Todavía no tan maduro Encima No hay riga Porque viste Que yo te conté Que todo se va al músculo También se irriga Poco el lóbulo prefrontal Allá te entendí Sí Estoy de acuerdo con vos Estos contextos pandémicos Así como tenemos De mucho estrés De mucho temor Retira el flujo sanguíneo Del lóbulo prefrontal Y entonces la gente piensa Claro Con menos criterio humano Claro Y más criterio emocional Entonces por ahí Estás más reactivo Y por ahí después decís Ay, lo que dije ¿No? ¿Por qué reaccionaste? ¿Por qué reaccionaste? ¿Por qué reaccionaste? Claro Porque me enojé tanto Claro Que no tendría que haber enojado Porque no era para tanto Sí Bueno, esa fue nuestra experiencia En el comité también ¿No? Porque cuando uno llamaba A personas para darle un resultado Había personas que se enojaban Se enojaban porque tenían Un resultado positivo Claro O se enojaban porque Mirá, vos sos contacto estrecho De tal persona No, pero yo Y era Pero Y después ¿Es negación eso, Patricia? Muy bien En otros En otros llamados Hasta pedían disculpas Perdón Por la primera vez que me llamaron Porque reaccioné así Pero Es que me dio miedo Y no sabía que iba a pasar Y No era No estaba enojado con usted O sea Era el enojo por el enojo Por el enojo De la situación Sí Y del desconocimiento Y la incertidumbre De lo que iba a pasar Claro Porque no se olviden Que esta enfermedad Cuando uno la transcurre Porque yo también tuve COVID Uno no sabe Que le va a pasar al otro lado Claro, no sabés Es el día a día Claro De la enfermedad Donde te vas despertando Y van apareciendo Distintas cosas Y te vas Vas experimentando Con tu propio cuerpo Distintas cosas Y yo digo Si yo Desde Siendo médica Experimenté Determinadas cosas Lo que es para los pacientes Que no tienen por qué saberlo Y todos los miedos Que se generan O sea También con los relatos De los demás Y yo me dormí Pensando que No sé si me iba a despertar El otro día Porque también tenemos Pensamientos fatalistas Claro ¿No es cierto? Pensamientos fatalistas Por eso te decía que La imaginación humana La podemos usar Para llevarnos al mar O para llevarnos Al infierno Personal Cuando uno se hace la cabeza Dijeran los chicos Claro Me clavó el visto Y pienso Cualquier cosa Menos que la persona A lo mejor Estaba bañándose Y dijo Después le contesto Tengo la mano mojada Este tema para tres o cuatro Programas Más No para dos Un segundito Viste que dijiste La negación Para que quede Como un contexto Para cerrarlo Cuando vos hablas De duelo Hay etapas de duelo El marco teórico Que yo manejo Es esta Primero negación No, no puede ser Pero no es que yo No te crea Claro No, no, no Es que vos no lo aceptás Bueno Entonces Cuando se dice Que estas personas Entran en negación Bueno Tienen frases muy típicas Como que A ellos nunca les va a pasar Claro Están así O Bueno Nada Se ponen En una postura negacionista Y Es propio de una Es propio de una defensa La primera reacción Ante el duelo Claro La rabia La segunda Después viene la rabia Después viene la rabia ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los por qué Claro Porque a mí Porque ahora Buscas el culpable Buscas el culpable Etcétera, etcétera Son cinco etapas Las del duelo Cinco etapas Muy bien Y después viene la negociación Después la tristeza Y por último la aceptación Y vos así ya terminé Hasta que pasa un detalle Y otra vez Otra vez Esas desespero Claro Porque tenés que acomodar Imagínense Es como Una persona Me enseñó una vez Una frase que me encantó Un elefante Es un animal Que se come De acachitos Entonces Imaginate un elefante Que se come de acachitos Entonces Los duelos Son de acachitos De acachitos Entonces vos hacés Primero Asimilás una cosa Después podés con la otra Pero todas pasan las etapas ¿En qué etapa Estaría la sociedad? Ay, qué buena pregunta ¿En qué etapa Estaría la sociedad? La sociedad Sí Con esta segunda ola Que la tenemos encima Que vemos que tenemos Un récord de contagios Un récord de muertes Que ya son jóvenes Hay niños Niñas Adultos mayores Adultos O sea ¿Por qué? ¿No? ¿O dónde está parada La sociedad? Porque la verdad Es que a veces Es angustiante ¿No? Es angustiante Porque restricciones Sí, restricciones No Presencialidad en la escuela Sí, presencialidad No O sea Distintos Uno piensa una cosa Otros piensan otras Bueno Cada uno Tiene derecho A pensar Lo que Lo que mejor Le haga Pero también Hay un criterio Que tiene que ver Con la epidemiología Y con la parte sanitaria Que nos dice Esto es mejor que esto Sí Entonces ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿No? ¿Cómo estará con esta? ¿Cómo estará con esta? Con esta cuestión De que yo veo Que no hay aceptación Me parece que lo que está fallando Es esa etapa Estamos en esa etapa ¿No? Que no sé si hay aceptación De lo que realmente Porque Después del año que pasamos Y ahora Claro Otro año Y peor Y peor Entonces O sea Es como que yo siento Que hay una sociedad Enojada Sí No hablo en la sociedad general Por supuesto No, no, no Pero hay un rasgo General Y hablo a nivel mundial Sí, sí, sí No hablo de Carmen de Areco Ni en Argentina Hablo a nivel mundial No Porque en Europa Vamos por la tercera La tercera O algunos dicen Por la cuarta Entonces digo Que Las sociedades Que Cómo También van incorporando Y en qué etapa Estarán ¿No? Sí Creo que esta es una etapa Muy difícil Muy difícil Y de la cual Nos vamos a tener que preparar Para atravesarlo Sí La sociedad está en la danza De las etapas Sí Está permanentemente Permanentemente Según Pero hay Hay un tema Que es interesante Que da para que Tengas otros tipos Más preparados en el tema Pero Infodemia Primero de todo Que A lo que le pasa A la sociedad Encima Hay gente Que pone leña al fuego Claro Tremendo Y en Terrorismo Yo lo llamo Terrorismo sanitario En psicología De la emergencia Lo que decimos es Lo único que calma Es la información ¿Sí? Siempre Trabajamos Con la información La información La información Ellas Las placas Toda información Pero Ojo al piojo Información Que te dé claridad Claro No información Que te asuste Claro Que te asuste Y acá hay otro Temita más No sé si viste El dilema De las redes En Netflix Es un documental Sobre Cómo se están manejando Las redes sociales Entonces Lo que están Se dieron cuenta En las redes sociales Para que haya mucha gente Interaccionando Es polarizar Blanco o negro Este o lo otro Claro Sí, sí Pon los opuestos Poner a la gente En contra Enfrentarlas Enfrentarlas Entonces Tenemos No solamente Lo que una sociedad Saludable Pueda Hacer Con lo que le pasa Sino que a esto Hay muchos condimentos Y no son inocentes Al parecer Por lo que dicen En el dilema De las redes Había al principio Por eso te digo Que los filósofos Que eran geniales Y que uno pensaba Que estaban Acertados Hoy por hoy Hay un montón De teorías Que se han caído Entonces estaba pensando Que era el fin Del capitalismo Por ejemplo Y en realidad El capitalismo Está No solamente Que ha sobrevivido Sino se ha reinventado Y bueno Están 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 Nuevas formas De Manipulación Yo doy una materia Que se llama Comunicación y culturas Del consumo Y trabajamos Con mis alumnos En cómo vender Un producto Toda la parte De la neuroventa Y entonces El vendedor Tradicional Tiene estas características El neurovendedor Tiene estas características ¿Y qué hace El neurovendedor? El neurovendedor Va al cerebro reptil Va a nuestra supervivencia Viste que el mundo Como está Y bueno Vos entonces Necesitás Menos mal Que yo tengo esto Para darte Entonces uno Llega un momento Que está consumiendo Información Está consumiendo cosas Que en realidad Sí Bueno Nada No quiero irme A un terreno Que abre más El abanico Tal cual Pero bueno Nos vamos a la tanda Sí Veintitrés y cinco Carlitos Perdón La tanda La despedida Y nos vamos Ya Nos hemos entregado El regalo De Somos serenas ¿Eh? Hermoso Lo que les haga Hermoso Una atención Vamos a mostrarlo Muéstrenlo Muéstrenlo O sea Muéstrenlo A la cámara Es una velita Y abajo En la velita Y está con piedritas Y unas flores Pétalos de rosa Pétalos Pétalos de rosa ¿Qué aroma tiene chicas? Porque es Arroz Ay que rico Muy lindo Es para hacer la limpieza De sentido Muchas gracias Ah mirá Bueno Ahí tenemos Aromaterapia Bueno Tenemos Una copita Para el sentido Del gusto La velita Para el sentido De la limpieza De sentido Es azul Estamos comiendo postre Claro Algo rico Me decía Mónica Que esa copita Después Si ustedes quieren Ella Se las vuelve a llenar Con la Con la Esencia Que ustedes quieran Si quieren Cítrico Amaderado De lo que quieran Por eso es aromaterapia Cada aroma Tiene Como dijo Patricia Tiene pétalos De rosa Que es para Energía Para limpiarle La Hermosa ¿Cómo era Patricia? Las rosas Las limpiezas de sentidos Las limpiezas de sentidos Así que Es espectacular Buenísimo Mirá Ni que hubieran Conocido la técnica La técnica Para el final del día Hablando de eso Justamente Fue el tema Hoy fue eso Que Hablando de lo que Les transmití Digamos La preparación Que tuviste vos Con todo el personal Sanitario Que también Nos sirve para nosotras También Para el ama de casa Para el hombre Para las personas Para todos Tomarse un minutito Para agasajarse Claro Bueno yo les voy a pedir Para cerrar Este hermoso programa Un deseo Y una reflexión Lorena Un deseo Es que Juntos Podamos Atravesar Esta pandemia Y terminar Con esta pandemia Que nos quede el recuerdo Y una reflexión Es que Siempre Ante la adversidad Tengamos más unión La unión La unión La unión es fundamental Para poder salir adelante Así que como Como reflexión Eso Estar más unidos Que nunca Gracias Lorena De nada Gracias a vos Patricia Y A mí me Me gustaría Este Pedir más compasión ¿No? Ese sería Mi deseo Que haya más compasión La compasión Es diferente De Bueno ya empiezo La reflexión La 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 compasión Es diferente A la lástima Son cosas Totalmente distintas Cuando yo Le tengo lástima A alguien Lo considero Que está En un escalón Vulnerable Claro En cambio La compasión Es un igual A mí Que está pasando Una situación Y que yo Puedo hacer algo Para aliviar Su sufrimiento También puede ser Que yo sea Compasivo Conmigo misma ¿No? Entonces Hago algo Para sentirme mejor A veces Esto de Tomarme unos minutos Para salir a caminar Para respirar Para Para cocinar En algo rico Hacer un trabajito Para yo Estar un poco mejor Creo que son Tiempos difíciles Y cuando digo difíciles También digo Inciertos Que el cerebro No sabe Cómo reaccionar Entonces Cuando una persona Se asusta Es agresiva Porque uno Quiere controlar ¿No? Todos los parámetros Entonces se pone Mandón Agresiva Se quiere imponer Quiere imponer El propio criterio La psicología De la compasión Lo que dice Es bueno Esto de Construyamos Un ser compasivo Dentro de nosotros Donde Este Estemos Trabajando En la empatía Y en tratar De hacer algo Para que el otro Este mejor Para que yo Este mejor Muchísimas gracias Chicas Este aplauso Para todo el Personal Para todos Ustedes también Gracias por todo Lo que hacen por nosotros Muchas gracias a vos Muchas gracias Por invitarnos No Un placer Muy lindo Un placer Yo cuando te invité Digo ya Date el ratito Para ir Porque te va a ser bien Te va a ser bien Te desconectás Un ratito Un mimo Un mimo Lo que pide Patrina Lo que pide Patrina El alto culgado El alto culgado Todo tiene que ver con todo Chicas Muchas gracias Y lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Al programa Si En el transcurso del año Lo vamos a repetir Porque la misma Seguramente tenemos Más cosas nuevas La cocinera Me lo va a pedir Exactamente Ellas me lo van a pedir Bueno Mañana Trece horas La repetición De este Hermosísimo Programa Gracias por estar ahí Gracias Y bueno Si Dios lo permite En quince días Nos estamos Viendo Gracias